En mi condición de director, nosotros estamos muy contentos, muy felices. Como les he dicho anteriormente, es una visita muy esperada, ya que el ministro Franklin García Fermín, a pesar de que compartimos yo nombre y el apellido, es un hijo de la UAS, pero además es considerado un padre de este centro, porque en sus inicios él fue un actor de principalía para que este centro fuera un hecho. Entonces, estamos muy contentos, muy agradecidos, y esperemos que esta visita sea de mucho provecho para nosotros. Sabemos que así será, y que el ministro hará todo lo posible para que las necesidades que tenemos aquí podamos superarlas de mejor manera. Estamos aprobando 440 becas a nivel de maestría. Si nosotros logramos que en dos años se formen 440 profesionales al más alto nivel, eso va a tener para esta provincia un impacto sumamente positivo. Nuestro ministro está aquí porque verdaderamente se preocupa por la vega, porque siempre ha estado pendiente de todo lo de nuestra provincia. Ha sido siempre su preocupación la terminación de la UAS, que por fin la tendremos lista en diciembre, pero venir en el día de hoy para ofrecer las becas necesarias para los estudiantes de la UAS, los estudiantes de las clases más necesitadas, para que salgan fuera del país y se preparen. Es verdaderamente una satisfacción para nosotros como gobernador de la provincia de La Vega, y sabemos que no puede ser menos, porque es un ministro que nace de la misma centraña de la UAS, de los trabajos permanentes que ha estado desarrollando en esta universidad nuestra, y así la extensión de aquí, de La Vega, que inmediatamente asumió el cargo. Ha estado visitándonos, ha estado preocupándose por ayudar, hacer lo que haya que hacer para la preparación de los estudiantes, que puedan ocupar en nuestra sociedad los oficios o las posiciones necesarias por su preparación, y no porque alguien quiera ponerlo en una u otra posición. Felicitamos al ministro, estamos contentas con el ministro, hemos trabajado siempre de cerca con él, tanto en Jarabacoa como en Contaza, y es de gran aprecio, de gran regocijo para nosotros, estar en el día de hoy conjuntamente con él, para estos anuncios tan importantes que se han dado en la provincia de La Vega. ¡Gracias!